Los pasos serían, ¿cuál es la historia que quieres contar? ¿Cómo la vas a contar? ¿Qué mensajes o qué impacto quieres generar con esa historia? Que ahí va implícito el tema de la audiencia. ¿Y qué necesitas? ¿Qué necesitas para contar esa historia? O sea, como que lo reduciría a esas cuatro cosas, ¿no? ¿Cuál es la historia? O sea, ¿qué es la historia? ¿Cómo la vas a contar? ¿Qué mensajes, qué impacto vas a dar? ¿Y qué necesitas para hacerlo? ¿Qué sucederá?